Paisanos y paisanas, hoy estamos de manteles largos porque recibimos una visita de honor aquí en Casa Tlaxcala, nada más y nada menos que nuestra gobernadora, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Agradecemos mucho su visita, aquí su servidor y el licenciado Isabel Corral es encargado de atención en Casa Tlaxcala. Pues amigos migrantes, nos da mucho gusto poder saber que van bien las cosas, que nos ha costado trabajo porque esto ha sido de cero. Hemos iniciado hoy todos estos servicios que ustedes tienen aquí en Nueva York y como ustedes saben, estamos para este año planeando crecer para que Casa Tlaxcala, pues no nada más sea en Nueva York, sin ir poco a poco creciendo cada día más, cada día más. Pero decirles también que estoy muy contenta, estamos platicando de la reunificación que tendremos en donde familias de Tlaxcala que nunca han podido visitar a sus familiares aquí en Nueva York, hoy puedan acudir, ya es un grupo que ya está determinado, pero nos da mucho gusto porque hemos logrado que eso vaya a ser una realidad próximamente. Y tendremos también una fecha histórica, emblemática, porque el Carnaval de Tlaxcala estará también vivo, presente, esas tradiciones que son muy nuestras y que no queremos que se pierdan a pesar de la distancia. Hoy estaremos teniendo varios eventos, toda una semana de eventos. Hoy lo que queremos es que todas estas tradiciones que tenemos en Tlaxcala no se pierdan y que será la primera vez que nuestro Carnaval salga a visitar a nuestros migrantes y será aquí en Nueva York donde tenemos esa nuestra. Sí, estamos contentos porque estos días vamos a celebrar el primer aniversario de Casa Tlaxcala, cuando la gobernadora también tuvo bienvenida a cortar el listón. Un año después vendremos a celebrar el aniversario con el Día de la Hermandad Tlaxcala New Haven, con la instalación de una alfombra de Guamantla y nos extendemos con actividades y talleres, consulten el calendario aquí en las redes sociales de Casa Tlaxcala. Cerramos con el arranque de los Carnavales de los Estados Unidos. Los esperamos. Muchas gracias y bueno pues son muchos los logros que hoy también nuestros migrantes obtienen gracias a la apertura de esta casa, muchos trámites que pueden hacer, sobre todo seguimiento personal, que eso es algo muy importante para que les facilitemos a todos los migrantes que han tenido que salir de Tlaxcala y que hoy están aquí en Nueva York, pero también en lugares aledaños a Nueva York, que puedan también hacer todos sus trámites y hacerles mucho más fácil su estadía pues hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.